Ahora estoy haciendo el helicóptero. Javier nos da pautas para aprender a bailar la peonza. La cuerda hay que apretarla bien fuerte, si no se te va a salir. No la vas a conseguir bailar. Iker nos enseña a desafiar a la gravedad. Columpio, alguna bandera de Inglaterra, la Torre de París, la Vuelta al Mundo, paseando el perrito. Todos son trucos para hacer con las peonzas, un juego que ha tomado las calles. Les ayuda mucho a su acción motriz, desarrollo manual, mental. Agustín es mexicano, lleva tres años viniendo a España para impartir talleres. Con esto se pueden divertir sanamente y tratar de rescatar los juegos tradicionales como son, que se olviden un poquito de las maquinitas. Y olvidarse se olvidan porque para conseguir hacer los trucos hay que intentarlo una y otra vez y echarle mucho tiempo. Tres horas al día fijo. Y es que ya existe todo un mundo en torno a los también denominados trompos. La quinturbo tiene rodamientos y la quincobrano. Si creen que esto es cosa de niños, les invitamos a que prueben. Les dejamos unos trucos para que practiquen este verano. Los toques de Messi, la Vuelta al Mundo. Los toques de 2015.